Yo lo llamo el efecto fantasma, muchos hablan de él pero pocos lo conocen y peor aún menos saben cómo funciona es más es un efecto pues vamos a descubrirlo hoy porque vamos a platicar de la compresión y a este capítulo lo llamo la guitarra en aprietos así que quédate porque esto te interesa i bueno ya sabes de qué vamos a platicar el día de hoy compresión y es un tema delicado lo entiendo pero en esta sesión vas a descubrir en la compresión una herramienta fantástica si todavía te han quedado dudas de cómo es cómo funciona y bla 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 bueno pues hoy seguramente aclararás algunos puntos y esto esto va a ser muy entretenido quédate porque de verdad te va a resultar muy útil bueno y como decíamos cuando estábamos por allá meditando en el exterior es la compresión un efecto es acaso una especie de espíritu o de fantasma porque difícilmente lo puedes identificar sabes que ahí está pero en dónde está cómo suena que es realmente en lo que modifica el sonido de la guitarra no es como un delay no es como un chorus no es como una distorsión que en cuanto tú los aplicas a lo mejor inmediatamente lo puedes escuchar no es un efecto que te va a ayudar a modificar el sonido de tal manera que lo puedas administrar mejor fíjate lo que acabo de comentar administrar el sonido si identificamos la onda de sonido de una voz o de una guitarra o de lo que sea dentro de este rango en donde aquí están las ondas de sonido bueno pues literalmente lo que el compresor hace es esto lo va a comprimir básicamente en un compresor de aire podemos entender también cómo funciona este principio qué es lo que hace el compresor de aire pues eso precisamente contenerlo para luego liberarlo a través de una válvula o algo así básicamente eso hace también un pedal de compresión pero con el sonido lo va a comprimir y para qué querría yo comprimir el sonido bueno pues muy fácil de entender porque a través de esta compresión puedes ordenar más las frecuencias vamos a poner un ejemplo nuevamente como el del principio entre una guitarra sin compresión y una guitarra con compresión y bueno podrás darte cuenta que cuando una guitarra no tiene compresión y tú tocas un acorde notarás el sonido nítido claro justo como lo captan las pastillas habrá algunas frecuencias como la de las cuerdas graves que a lo mejor resaltan más o al revés dependiendo de tu ataque que a lo mejor las cuerdas agudas o las primeras se escucharán más dependiendo incluso también de la guitarra qué es lo que va a ser el compresor bueno pues de toda esa frecuencia de sonidos que están en este rango desordenadas completamente el compresor va a decir épale épale acomoditas todas en este espacio aquí y entonces notarás como en el ejemplo que ya escuchaste que ahora todos los sonidos de la guitarra están al mismo nivel eso para empezar el compresor básicamente trabaja con cuatro parámetros o con cuatro herramientas que te van a ayudar a controlarlo el primero cuál es no los no hay un orden vamos a hablar del primero que es ataque el ataque es una función que tú vas a encontrar en todos los pedales de compresión en la mayoría por lo menos a lo mejor le pondrán otro nombrecito dependiendo del diseño o de la mercadotécnica incluso del pedal pero bueno finalmente el ataque el ataque traducido no por ejemplo en el ataque o el ataque significa que el compresor va a actuar inmediatamente que tú toques vas a notar como en este ejemplo que te voy a poner cómo es que funciona y aquí lo vamos a escuchar con ataque y sin ataque tendrás más ataque en tu interpretación escucharás un pope o ahí muy particular del compresor que significa que estás usando en teoría bueno como si lo comprendiéramos así el nivel mínimo del ataque pero realmente lo que estás usando es el nivel máximo recuerda que aquí las cosas funcionan un poco a la inversa que es el siguiente parámetro que vamos a conocer del compresor el release es una herramienta que básicamente habla de cuando lo le va a liberar el efecto cuando lo va a soltar a porque eso sí tú puedes identificar en un sonido de compresión o con compresión que actúa el compresor pero en qué nivel de volumen porque va a llegar un momento en el volumen que esto se va a difuminar se va a soltar lo va a liberar ahí está el release en qué momento qué tanto le vas a dar para que este release se libere y por supuesto que también actúa de manera inversa a las manecillas del reloj entre menos release entre menos release tú le des pues obviamente este release va a tener más influencia que otra herramienta vas a conocer del compresor bueno pues el ratio ratio se escribe normalmente o lo leemos en español se pronuncia ratio pero que es ese es el rango que tanto que tanto de ese compresor tú vas a utilizar en la guitarra o en el sonido de tu guitarra y por último y que para efectos de cómo trabaja el compresor de hecho es el primero que afecta y es el threshold este parámetro va a identificar en qué momento va a hacer efecto el compresor es decir así como el release libera el sonido el threshold va a decir en qué momento lo voy a atrapar en qué momento voy a caer para que ese sonido se acomode hay una analogía que a mí me sirvió muchísimo para entender cómo es que funciona el compresor yo no la inventé debo dar crédito a quien se le ocurrió esto que la verdad es muy ingeniosa la encontré por ahí la leí en internet pero se las voy a compartir y es la siguiente imagínate que tú estás en tu cuarto tocando con tu guitarra haciendo todo el escándalo que te gustaría hacer ah pero tu mamá anda por allá afuera y en ese momento ya te grita oye ya bájale a la guitarra bájale ese volumen en ese momento que tú escuchas vas a tu amplificador y dices ay ok y le bajas el volumen y te pones a tocar hasta que ves que tu mamá se distrajo otra vez y entonces le regresas el volumen y a darle otra vez en el escándalo y de este escenario que yo te acabo de describir ahí te van los personajes que son los que van a actuar o que van a representar a cada una de las funciones del compresor mientras tú estás tocando tu guitarra que tu amplificador bueno pues ese es el sonido de tu guitarra hasta que tu mamá aparece y te grita te dice bájale el volumen ella es el threshold es el que va a decir hey ya el volumen está muy alto threshold la mamá que te grita para que le bajes el volumen attack quién es el attack bueno pues es el momento en el que tú reaccionas y dices uy ya le voy a bajar ahí tú estás actuando como el attack el attack recuerda que es la herramienta que te va a identificar qué tanto de ese punteo va a captar el compresor es una reacción inmediata es el ataque no entonces tú reaccionas para bajarle el volumen ahora tú te acercas a tu amplificador y le bajas el volumen eso eso es el ratio cuando tú te acercas a bajarle el volumen estás actuando como el ratio como el ratio como dice normalmente el pedal y bueno después de un rato de estar tocando ese volumen tú dices pues ya se distrajo mi mamá le voy a volver a subir y cuando tú le subes otra vez ahí estás actuando como el release estás liberando nuevamente el sonido entonces imagínate que en ese escenario tú acabas de cumplir con un proceso de compresión desde que te gritaron porque tú estás muy escandaloso hasta que tú le vuelves a subir luego de que tu mamá se distrajo bueno y con este ejemplo mental que te acabo de poner seguramente te va a quedar un poquito más claro cómo es que actúa el compresor y bueno siguiendo con lo que queremos entender lo vamos a escuchar y lo vamos a ver de manera muy gráfica así es como actúa el compresor cuando tú estás tocando notas individuales y aquí hay un ejemplo lo con compresión y sin compresión y 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 bueno y qué te parece cuando combinas este compresor con otros efectos que en buena muy bien fíjate que es muy clásico del sonido sobre todo de los ochentas esta combinación de compresor con coros aquí te dejo un ejemplo para que lo escuches a ver si te recuerda algo el compresor es una herramienta que básicamente la sientes más a la hora que te tocar que la gente lo va a identificar no es algo que normalmente el público identifique que digan mira esa guitarra con que que buen compresor trae la verdad no es un efecto dinámico que va a actuar en relación a tu interpretación el compresor tiene sus grandes ventajas y sus grandes desventajas también no sirven ni te aplica para todo lo que tú necesitas hacer tampoco es así como que la panacea sirve para algunas cosas es como la distorsión la distorsión pues no necesariamente aplica para todo déjame aclararte también que la compresión tiene funciones y aplicaciones muy parecidas a las que hace la distorsión hace también muchas funciones que tú tienes con el compresor solo que sin la distorsión es como la distorsión fantasma fíjate que hay muchos grandes solos en la historia de la música que tienen muy bien utilizada la compresión y que tal vez no lo has identificado es más muchos la han confundido y a la hora de tocar estos solos les ponen distorsión y no espérame esos solos no van con distorsión van con pura compresión un ejemplo muy claro que por supuesto por derechos de autor no voy a poder poner acá pero todos lo conocemos el solo de Pink Floyd de Another Break in the Wall es un solo limpio sin nada de distorsión es una compresión lo único que usó David Gilmour en ese solo y es muy característico por supuesto quiero mencionar antes de que se me olvide que también existen los compresores digitales es decir los compresores que están incluidos en las pedaleras actuales como en las Helix en las Moer en las Valleton en todas estas que ya hemos platicado y que hemos tenido oportunidad de revisarlas aquí y las que no hemos revisado todas incluyen una sección de efectos dinámicos en donde por supuesto el compresor está incluido así que hoy a partir de hoy que conoces un poquito más acerca del compresor podrás sacarle a lo mejor un poquito más de jugo a tu pedalera intenta juega con los controles no te vayas por el aspecto tan técnico y recuerda que puedes jugar un poquito con ellos que es lo que obtienes también uno de los grandes beneficios que obtienes con la compresión bueno pues fíjate que otro de los beneficios es el sostén el que el sonido dure más se alargue más imagínate la frecuencia de audio como si fuera un pedazo de plastilina así de ancho y que llega una compresora fíjate otra vez la compresora y lo va a aplastar qué es lo que sucede con esta situación qué va a suceder con la plastilina si es una placa así o es un trozo de plastilina de ese tamaño cuando tú lo apachurres se va a estirar hacia los lados porque pues acá está siendo comprimido bueno pues así sucede con el sonido también cuando tú lo comprimes el sonido se alarga y eso te proporciona el sostén que a muchos guitarristas les gusta obtener como decía en un principio lo logras con la distorsión la distorsión te da un sostén porque tiene muchos parámetros parecidos al compresor pero bueno con el compresor lo obtienes sin el sonido de distorsión el compresor siempre ha estado presente en el mundo de la música de repente a lo mejor lo podemos confundir o incluso menospreciar pero la verdad es que es un gran elemento gran herramienta para poder tocar desventajas de la compresión fíjate que cuando tú estás interpretando por ejemplo un solo que lleva pues algún sentimiento o alguna interpretación con muchísima dinámica es decir en donde de repente tocas notas muy suaves y de repente van un poco más agresivas el compresor te va a limitar eso porque inmediatamente los sonidos bajos los va a levantar y los sonidos que están muy altos los va a bajar acuérdate que el compresor hace esto entonces pierdes mucho de la interpretación sobre todo por ejemplo en el blues utilizar compresión pues es prácticamente un pecado porque interpretar blues pues sí requiere de muchísimo feeling de muchísima dinámica de muchísimo pues sí sentimiento a la hora de tocar que tocas notas muy suaves y de repente muy agresivas y bueno el compresor no va a funcionar ahí hay otros que utilizan la distorsión y la compresión juntas y es válido bueno pues claro que sí desafortunadamente vas a ganar un poquito de ruido en tu sonido porque si sumar compresión con distorsión incrementa un poco el ruido pero pues te da también mucha presencia sobre todo a la hora de tocar un solo sobre todo si es un solo muy agresivo un solo que lleva demasiada presencia bueno pues ahí el compresor te va a ayudar bastante me gustaría saber más acerca de tu opinión y si tienes alguna duda que quisieras comentar en relación a este tema los comentarios ahí van a estar por supuesto disponibles yo los voy a revisar y los voy a comentar los voy a responder así como llegan precisamente así que te invito a suscribirte te invito a que estés pendiente de este canal actives las notificaciones y por supuesto también me compartas tus sugerencias así que bueno espero que te haya ayudado muchísimo este vídeo creo que te haya servido de algo para aprender acerca de la compresión aunque sea un poco hoy aprendimos algo nos vemos en la siguiente y muchas gracias por estar el día de hoy